¿Qué tal amigos? En este video les voy a mostrar un fotocontrol de cuatro cables, dos de entrada y dos de salida. La entrada de 220 volt en este caso, entra por el cable negro, fase marrón, celeste neutro, y sale por el cable gris, lo mismo. Fase marrón, celeste neutro, y va hacia la carga. En este caso, un porta lámparas con una lámpara de LED. Es un fotocontrol Lighthouse, compacto de 1500 watts, F5, apto LED. Y vemos la descripción de instalación. Entrada, cable negro, salida a la luminaria por el cable gris. Siempre va hacia arriba y de forma vertical. 220 volt, 50 hertz, corriente de 6,8 amperes como máximo, carga máxima 1500 watts. Los lux son de 10 a 50 lux. El nifo. Y bueno, estas son las descripciones de la instalación. Bueno, yo voy a pausar el video para mostrarles cómo funciona. Este es el funcionamiento. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Compartan, suscríbanse. Y lo que digo siempre. En estos de los videos siempre se puede mejorar y lo único que les pido es críticas constructivas. Cualquier consulta, pregunta, me lo hacen saber a la parte de abajo, en la caja. Y yo, cuando pueda, les respondo. Mis videos se pueden compartir en redes sociales, Instagram, Facebook, etc. Así que, bueno, amigos, me despido hasta el próximo video. Espero que les haya gustado. Adiós, amigos. Hasta el próximo video.